El Cowork es una práctica que nace a partir de la necesidad de emprendedores y freelanders de tener un espacio donde poder trabajar y reunirse con clientes. Esto genera un espacio colaborativo donde los independientes pueden compartir un lugar físico y trabajar cada uno en su propio proyecto, pero en comunidad, nutriéndose de un ambiente laboral más cooperativo. Y en la comuna de San Vicente de Tapataua se inauguró Cumbre Cowork, el cual está ubicado en Avenida España, esquina José Miquel Carrera. Sí, estamos muy contentos de estar aquí en la comuna de San Vicente, poder estar en este lanzamiento de este Cumbre Cowork, un lugar donde se promueve el emprendimiento, el trabajo colaborativo, el trabajo asociativo. Y nosotros estamos muy contentos a través de Cercotec, a través de nuestro brazo armado aquí del centro de negocios, poder participar, poder apoyarlo, poder estar asesorándolo, acompañándolo durante este proceso de instalación. Ellos son clientes de nuestro centro de negocios y obviamente nosotros nos enorgullece poder instaurar este tipo de iniciativas aquí en San Vicente, que va a entregar un nuevo plus al ecosistema del emprendimiento, donde ellos puedan tratar temas contingentes, asesoría, mentoría, lugares de trabajo, donde ellos van a poder arrendar y eso para nosotros también nos motiva a seguir trabajando en pos de las pymes de nuestra región. Así que invitar a toda la comunidad que se acerque a nuestro centro de negocios de San Fernando, a nuestra red de centro de la región de O'Higgins, donde nosotros entregamos también ahí ayuda, apoyo a que los emprendimientos les vaya bien y obviamente levanten para poder crecer y para poder levantarse. El tema del emprendimiento de la localidad, eso hace crecer a San Vicente. San Vicente crece de manera exponencial, desde el punto de vista demográfico, y eso tiene que ir acompañado con nuevas ideas, con nuevos emprendimientos. Yo, la verdad, de manera personal, desconocía un poco el tema de los co-work. Yo me acerqué acá por una invitación personal, tengo un vínculo con Cecilia, con Mauro, yo estoy ligado a la docencia y observar este tipo de emprendimientos, esta idea, esa fuerza, esa ímpetu, la verdad es que da bastante orgullo. Como municipio solamente lo que resta es apoyar en lo posible mediante las distintas redes. Bueno, Sebastián, cierto, el director de Cecotec, también un amigo personal. Qué importante mezclar, cierto, el apoyo de las distintas instancias, gubernamentales, locales como el municipio, y además de las redes de apoyo que se pueden generar en este tipo de instancias, creo que es realmente es loable, es simplemente admirable. Básicamente un co-work es un espacio flexible donde emprendedores y las empresas pueden interactuar. Ya es una forma donde las empresas pueden trabajar de una manera moderna y colaborarse mutuamente. Ya ese es el concepto fundamental del co-work, el tema de colaboración y crecer en conjunto para aportar al desarrollo de la economía local. Y queremos dar el agradecimiento a todas las personas que nos han acompañado hoy día. Ha sido un trabajo arduo de esta iniciativa que consideramos que es muy hermosa, pero creo que vale la pena y vamos a hacer un aporte al desarrollo de la comuna y de la zona de San Vicente. Con Cecilia partimos hace unos años iniciando un proyecto pequeño y que en el andar ha ido creciendo. Tenemos muchas ganas de participar con toda la comunidad, de que los futuros emprendedores vengan, trabajen con nosotros, estamos muy dispuestas a ayudarlos y que esto crezca en comunidad, en dinamismo, porque es lo que le queremos poner, pues muchas ganas para poder que esto y San Vicente principalmente crezca y si las comunas aledañas se unen, ideal. Agradecer a las autoridades que nos acompañaron, a quienes nos han apoyado, Cercotec. Así es que muchas gracias y están todos invitados. Bueno, pues ya tenemos. ¡Gracias! Y goza. Y goza. Y goza.